En una frase del Evangelio que dice, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan plena, la tengan en abundancia. Bueno, yo creo que eso resume lo que es el desafío para una universidad inspirada por la compañía de Jesús. La universidad tiene que ser fuente de vida, o sea, de vida y para que, en la lógica del Evangelio, para que haya vida hay que entregar vida. La universidad es una fuente de vida, una fuente. En alguna parte nacen los ríos, en alguna parte nace una cascada, en alguna parte nace... Entonces, eso es lo que la universidad tiene que hacer desde nuestra perspectiva humanista, desde nuestra perspectiva ignaciana, desde nuestra perspectiva como cristianos al servicio de la iglesia, ser fuente de esa vida. Y para eso no... digamos, queremos profesionales muy buenos y tratamos de que lo sean. Pero nosotros no queremos ser reconocidos como personas que capacitan bien a la gente. Queremos ser reconocidos como universidades cuyos egresados realmente inciden en la transformación de la sociedad y del mundo. Que esa capacitación la ponen al servicio de un proyecto de justicia social, un proyecto de preservación, de rescate, de reconciliación con el medio ambiente. Y personas que estén abiertas a la vocación de servicio, servicio público. Que realmente el bien común lo pongan como norte de sus propias vidas.